Mario Jiménez Tengo miles para odiarte En cambio muero en ganas por besarte Y no hallo solución en mi razón Motivos tengo miles para odiarte En cambio muero en ganas por besarte Y no hallo solución en mi razón ¿Y cuál razón? Si no tengo ya cabeza Ni pensar ya me interesa Si no es relativo a ti La solución es beberme cien cervezas Pa matar esta tristeza Queda estar lejos de ti ¿Y cuál razón? Si no tengo ya cabeza Ni pensar ya me interesa Si no es relativo a ti La solución es beberme cien cervezas Pa matar esta tristeza Queda estar lejos de ti Mamacita ¿Cuál cabeza? Si por ti lo perdí todo y hasta mi razón Mi amor Hoy vuelvo un pobre diablo y un cobarde Buscando en las cántinas olvidar De amor la dice a muerto y bien lo sabes Muchos me dicen para consolarme Se nubla mi razón y echo a llorar De amor la dice a muerto y bien lo sabes Muchos me dicen para consolarme Se nubla mi razón y echo a llorar ¿Y cuál razón? Si no tengo ya cabeza Ni pensar ya me interesa Si no es relativo a ti La solución es beberme cien cervezas Pa matar esta tristeza Queda estar lejos de ti ¿Y cuál razón? Si no tengo ya cabeza Ni pensar ya me interesa Si no es relativo a ti La solución es beberme cien cervezas Pa matar esta tristeza Queda estar lejos de ti